La TET fue una de las cuatro letras que no cambiaron su posición, ya que al ser la inicial de Tov bueno, debía necesariamente seguir uniendo las esferas de Gesed, la misericordia y Tiferet la belleza. Pues como diría al cabo de los siglos un filósofo español, la ética va siempre unida a la estética. En su posición ocupa uno de los tres lados de la triada de la conciencia moral, y simboliza por ello una de las cuatro virtudes cardinales, la prudencia, y en tal condición se asoció al arcano noveno, el ermitaño. La letra hebrea que corresponde al sendero es la letra TET, la novena letra del alefato hebreo, cuyos significados simbólicos son bien, ombligo y serpiente. El Sefer Yetzirah dice de ella, él hizo a la letra TET reinar sobre el oído, y la ciñó una corona y combinó una con otra, y con ellas formó a Leo en el universo, el mes de Av en el año, y el riñón izquierdo en el alco masculina y femenina. El arcano noveno del tarot, al que corresponde la letra TET, nos recuerda a un anciano, que ayudado por un bastón y sujetando una lámpara en su mano derecha, avanza, presumiblemente en la oscuridad. La luz sugiere el conocimiento necesario para disipar las tinieblas de la ignorancia, tal y como Krishnamurti afirmaba, usted tiene que ser su propia luz, y no buscar la luz de otros. Nuestro personaje va bien arropado, su espada encorvada, contiene toda la memoria de su pasado. Hay una similitud en este caminar con el arcano de el loco, frente a otros arcanos que se muestran estáticos, sentados o de pie, pero si el loco parece vagar, despreocupado y se dirige hacia el lado derecho de la carta, el ermitaño avanza con prudente lentitud hacia el lado izquierdo del naipe. Si utilizamos los puntos cardinales como referencia, el lado derecho sería el este donde sale el sol, y el izquierdo el oeste donde se pone, y donde todas las tradiciones han situado el reino de los muertos. El ermitaño representa así un paso hacia lo desconocido, desde una sabiduría no libresca, sino basada en la experiencia. Hay una búsqueda, y esta búsqueda se hace en soledad. El número 9 indica como último de los números de una sola cifra, el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Y este nuevo ciclo es cualitativamente distinto, lo que nos lleva de nuevo a lo desconocido. En el evangelio se nos dice que Jesús fue crucificado en la hora tercia y murió en la nona. Odín, el gran chamán, estuvo colgado del árbol del mundo y Grásil durante nueve noches. Tras nueve meses lunares de embarazo, el feto comienza una nueva vida independiente. Un nuevo comienzo y una gran transformación, una iniciación incluso, se asocia a este número como bien conocían los nueve caballeros que fundaron la orden del templo de Salomón. Muy probablemente iniciados y sabedores de que la novena sefirá, Yesod significa fundamento, y de ella parte el sendero décimo cuarto, la templanza, formando el pie del grial cabalístico cuyo centro es Tiferet. Las cuatro virtudes cardinales se encuentran representadas en el árbol de la vida por cuatro senderos contiguos que forman una especie de copa. El sendero décimo cuarto, la templanza entre Yesod y Tiferet. El sendero octavo, la justicia entre Yesod y Tiferet. Y el sendero noveno, el ermitaño, simbolizando la prudencia entre Yesod y Tiferet. El ermitaño está buscando algo, pero no es una búsqueda externa, sino que se da en el interior. Su meta no está, sino dentro, y por ello anda a tientas. Él entra en su propia cueva, su oscuridad, para encontrar su tesoro. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y urtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no midan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21 La soledad y el silencio son requisitos indispensables de aquellos que se retiran del mundanal ruido, para encontrarse a sí mismos desde el más radical de los retiros que llevan a cabo los ermitaños de antaño. En lugares agrestes y de difícil acceso hasta los pequeños retiros temporales que muchas personas realizan para practicar la meditación. La asociación de estos eremitas con la naturaleza y el conocimiento de las plantas, da lugar a la capacidad de sanación, y a su relación con el médico y el chamán. Y en el caso de este último, se suma además el conocimiento de la noche, de los sueños y de la capacidad de volar en el mundo astral. La receptividad del ermitaño le permite acceder a un gran caudal de sabiduría, que le convierte a ojos de los demás en un maestro. La palabra ermitaño, ermite en francés, deriva de Hermes, el Hermes Tremegisto, que desarrolló el llamado conocimiento hermético, uno de cuyas principales características es el ocultar determinados conocimientos al profano. El mal uso del conocimiento es uno de los aspectos negativos de este arcángulo. Los falsos maestros lo utilizan para aumentar su poder. Ya que hay discípulos que quieren aprovechar la luz de otros en vez de hacer uso de su propia luz, cae fácilmente la trampa. Distinguir a un falso maestro de uno verdadero requiere un grado de conciencia que no todo el mundo tiene, especialmente porque no todo el mundo está interesado en desarrollar la conciencia. La ignorancia, decía el Buda, es la raíz del sufrimiento. Y en palabras de San Marcos, el pecado contra el espíritu no se perdona. ¿Y cuál es ese pecado? No esforzarse por superar la propia ignorancia. ¿Cómo vamos a perdonarnos a nosotros mismos de un pecado que no sabemos que cometemos? El tipo del sendero es abierto permanentemente en ambas direcciones, como los otros senderos que representan las cuatro virtudes cardinales. El cáliz es un símbolo receptivo y con ello nos indica que estos senderos tienen la función de recibir el ámbito mental. Sus significados, el maestro interior, la prudencia, la búsqueda en soledad y autosuficiencia. La sabiduría basada en la experiencia vital, el médico y el chamar. Las correspondencias en el ser humano, el hígado y la vesícula biliar. La mano y el brazo derecho, el lado derecho del pecho y el seno derecho. De perfil, las vértebras dorsales. El problema si está bloqueado es aislamiento excesivo, como indica el nombre del arcano. Exceso de introversión. Personas muy autosuficientes que tienen pánico a perder su independencia. O por el contrario, miedo a quedarse solos y necesidad compulsiva de compañía. Incluso, aunque se viva en un infierno. Los problemas de salud son enfermedades del hígado, cirrosis en casos extremos, diabetes, problemas en el lado derecho, mano derecha y vértebras dorsales. ¡Gracias! Gracias.